Música Sara Gómez Lleras se recuerda como la primera mujer directora de largometrajes después de la creación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos Comenzó en el ICAIC como asistente de dirección y posteriormente pasó a la dirección de documentales Y es más, te voy a decir una cosa Que ahora sí me oí de lengua aquí delante de todo el mundo Vaya, ¿qué te parece? Aquí delante de todo el mundo Mira, es más, lo de la madre es mentira No tiene madre, enferma, ni tiene nada Su obra está marcada por un estilo muy personal En la calle Goicuría del municipio 10 de Octubre fueron asesinados los revolucionarios Ángela Meijeiras, Machaco Pedro Gutiérrez Fernández y Rogelio Perea Suárez, Rojito Los combatientes se enfrentaron valientemente a los esbirros de la tiranía de Batista Quienes se ensañaron en desigual combate contra los jóvenes Entre ellos se encontraba la compañera Norma Porras Única sobreviviente La Escuela Nacional de Arte, ubicada en Cubanacán En los terrenos del exclusivo Country Club de La Habana Fue declarada Monumento Nacional por la resolución número 3 del 8 de noviembre de 2010 El conjunto de edificaciones constituye un paradigma de la arquitectura contemporánea en el periodo revolucionario Fundada en 1962, la institución fue obra de los arquitectos italianos Vittorio Garatti y Roberto Gotardi y el cubano Ricardo Porro Se caracteriza por sus bóvedas catalanas, ladrillos y losas de terracota atravesada por el río Quibú, donde se luce de cubanía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!